Este resumen llega gracias a Moda Accesorio Store 8 años liderando en la pasión por la moda Encuéntralos en Facebook e Instagram Y por la semana del día de la madre Del 2 al 7 de mayo Por compra de 200 soles Tu envío es gratis Todas tus compras tienen un obsequio ¡Feliz día mamá! Aporta minuto adicional Para continuar con más videos Suscríbete en nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos Y te lleguen notificaciones Y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Espera, espera, espera. Espera, espera! Será, espera! 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 ¡Gracias! 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 Este resumen llegó gracias a Moda Accesorio Store 8 años liderando en la pasión por la moda Encuentralos en Facebook e Instagram Y por la semana del día de la madre Del 2 al 7 de mayo Por compra de 200 soles Tu envío es gratis Todas tus compras tienen un obsequio ¡Feliz día mamá! Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos Y te lleguen notificaciones Y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional ¡Gracias! ¡Gracias!